Oigan, por fin me trajeron el agua. Tuve que subirla yo a un piso. No quise que subiera el señor por los niños. Ay, pero estoy bien cansada. Y por aquí ando de este lado. Hasta rato me tomé un cereal y tengo que lavar estos trastes ahorita. Pero, ay, les ando editando. Y ando haciéndole a mi hermana una imagen. Una imagen para la graduación de sus pequeños. A ver qué tal me queda ahorita. Ahorita le voy a preguntar si le gusta. Miren quién anda por aquí. Para que también la vean en su modo greñuda. Cuando no está peinada así está. No crean que todo el tiempo la traigo así bien peinadita. No, también la dejo que ande ahí greñuda. Ay, Katy. Di Oli. Oli. Greñudota. Quiero la música porque si no. Oigan, traigo estos lentes ilusibles. Están todos súper chiquitos. Ya me acostumbré a los otros. Eso es lo que le vine diciendo a Sergio. Pero es que no traigo maquillaje. Y ya para cambiarlo. De por sí esto no está aquí en mi bolsa. No sé. Desde cuándo. ¿Quién sabe dónde estén los otros? Debo buscarlos porque a mí todo se me pierde. No he encontrado. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije que perdí unos lentes? Los que me gustaban. Los que traía mucho hace un año. A mí también no los encuentro. Estos los tengo desde hace muchísimo tiempo. Los tengo desde... Creo que el 2014. Por ahí yo creo. Y me gustan mucho. Me gustan, la verdad. Ay, mi cabello. Me gusta cómo se ve. Pero a veces la cámara miente. Oigan, les acabo de subir un video. Un blog a cerdito. Y estuve editando toda la mañana. Oigan, voy a aprovechar para mandarle saluditos a las personas que me siguen en Facebook. Ajá, le quiero mandar saluditos a las personas que nos siguen en Facebook. Y siempre están comentando. Miren, ahí les comparto cada que subo un video. Y ahí pueden comentar. Tal vez no todas lo saben. Y pues quiero mandarle saludos a mi amiga Danelin Briones. Hola, saludos. ¿Cómo estás, amiga? Gracias por comentar aquí. También a Karina Esmeralda Ramírez. Hola, amiga. Saluditos a Vanessa, que es del Salvador. Vanessa González. Saludos. ¿Cómo estás? Y mi amiga que todo, 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 todo el tiempo me está comentando. A Elvia López Moreno. Saludos, amiga. Y gracias, gracias por tu apoyo. A ver, les voy a mandar saludos a otras personas que se comentaron en un vlog pasado. Ok. En este nada más comentó una. Es que yo no sé qué pasa. De repente como que Facebook tampoco avisa. No sé. Las redes sociales tienen un complot contra mí. Porque también Facebook, Instagram, ellas hacen lo mismo. También YouTube no mandan notificaciones. No sé. Creo que me odia YouTube. Pero bueno, les quiero mandar saluditos especiales a Cindy Estrada. Un abrazo, amiga. Y gracias por comentar. Bueno, en este otro tengo 10 comentarios. Así que a mi amiga Karen LV. Ella es una seguidora de Hueso Colorado. Siempre está apoyándome. Muchas, muchas gracias. Nuevamente, Elvia López. Ella siempre comenta. A mi amiga Only Angels No More. Saludos. ¿Cómo estás? También para mi amiga Flor. Florcita. Saludos. Un fuerte abrazo. Y también para Fabi Faria. Saludos. Para Noemi Ramos. Hola. ¿Cómo estás? Para Florex. Florexita. Arbelay. Espero estar diciendo bien el nombre. Se me caen los lentes. Entonces, saludos para ti también. Y la última dice para Damara Muñoz. Hola. ¿Cómo estás? Saludos. Gracias. Gracias por seguirme en mi página de Facebook. Miren, aquí se las voy a mostrar para los que no sepan. No es un Facebook personal. Es una página. Ahí les comparto. Ahí les comparto este. Cuando subo videos y así. Ahí les comparto los vlogs que voy subiendo y así. Así que muchas, muchas gracias por todo su apoyo. Y pues nada más, amigos. El día de hoy, a ver. Voy a leer sus mensajitos. Por aquí tengo unos mensajes. Entonces, mi hermana. Es que acabo de estar platicando con ella. Como les publiqué una historia aquí con mis lentes diferentes. Este. Me dijo, ¿a dónde? No te dio tiempo de hacer qué hacer, pero sí de salir. Es que como estuve esperando el agua. Nada más estuve ahí, este. Al pendiente que no se fuera a pasar. Porque ya tengo como seis garrafones. Y si me dejan el agua, pues se juntan. Luego no me tocan el timbre para que yo baje los otros garrafones. Y pues quedo con llena de garrafones. De botellones. No sé si es que en otros países le llaman diferente a las botellas grandes de agua. Y pues así me fue todo el día. Tardaron. Tuve que hablar por teléfono. Preguntarles que si me iban a hacer la entrega hoy. O qué otro día. Porque pues estaba esperando desde la mañana. Ya me dijeron que sí. Pues ya. Ya cuando me di cuenta. Ya sé que yo ya venía en camino. Y como también le estuve ayudando a mi hermana a hacer una imagen para. Porque va a ser la graduación de mis sobrinitos. Entonces yo le edité la imagen y toda la cosa. Bien, se las voy a enseñar. Para que ella lo imprimiera. Porque dice que ella no tiene Word. Bueno, yo tampoco. Pero yo lo hice con un editor que tengo. Ay, a ver. Miren, es para que ella los ponga. Me dijo que va a hacer unas suculentas. Ella hace tiempo estuvo vendiendo así suculentas, bien bonitas. Unas florecitas. No, no son florecitas. Son como cactus. Y creo que le va a poner eso. Si me manda una foto de ella. Se los muestro aquí. Para compartirles un poquito de ella. Y pues ya. Por eso que me dijo. No tuviese tiempo de limpiar. Pero sí le salí. Pero pues. De hecho. Oh, ajá. Les contaba. Hoy no cocine, amigas. O sea, tengo para cocinar. Tengo ahí salmón. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Tengo tilapias. Pero no tengo vegetales con qué acompañarlo. Pensaba hoy ir al supermercado. Pero por lo mismo que estuve esperando el agua. Lo que le dije a Sergio. Estuve esperando el agua. Pues se me fue ahí todo el día. Y pues no quería irme. Y que me entregaran el agua. Y me dejaran ahí los garrafones. Y después tener nueve garrafones. Es todo un show. Este. Pero. A ver si mañana. Mañana quiero ir al supermercado. Voy a comprar otras poquitas cosas. Esa vez que fui a ese supermercado. Al otro. Al que está cerca de Marshalls. Me gusta. Porque su verdura está más fresca. Y encuentro mejores cortes de carne. Cuando quiero hacer a lo mejor ahí. Un bistec o así. Aunque no soy muy amante del bistec. Así como. Los bistecs. Así como. Jugositos y todo eso. No. Yo sé. Yo sé como que como más. Comida. Casera. Mexicana. Aunque ya me aburrió. Ya me aburrió mi comida mexicana. Pero pues. No sé hacer. No sé hacer muchas cosas. Ay. Ya desperté a Katy. Venía bien dormidita. A ver. A ver. Y es que en este carro. No se puede poner. No me voy a hacer más cerquita. En este carro. No se puede poner. Espejo. Porque son diferentes. Sus asientos. Si fueran como estos. Sí se puede. Ajá. Pero. Así. Y de hecho me iba a bajar yo. Porque Sergio anda un poquito mal. De su pie. Mis ojos. Me los voy a quitar. Creo que me veo mejor. Sin lentes. Pero no tengo unas ojeras. Horribles. Pero bueno. Los dejo amigos. Por el momento. Tengo ganas de una hamburguesa. De Wendy's. Bueno. Una hamburguesa. O sea. Tengo ganas. Entonces a lo mejor. Eso ahorita vamos a comer. Yo como todo el tiempo. Estoy comiendo en mi casa. Me aburro. Y Sergio como en el trabajo. Comé. Comé comida china. Y todo eso. Porque no le pongo lunch. Porque él come con su hermano. Y. Y. Si come con sus hermanos. Ahí en el trabajo. Entonces pues. No puedo mandarle a los. A los tres. Porque pues. Tendré que cocinar mucho. ¿Verdad? O tal vez. Puede que no les guste lo que yo cocine. O así. Entonces siempre comen ahí. Vivo en la calle. Y Sergio también dice que él no quiere hamburguesa. Pero yo sí. Así que. Si él se quiere comprar. No sé. Una pizza de otro lado. Pero yo hamburguesa sí quiero. Pero bueno amigo. Los voy a dejar. Quiero hacer unos Tik Toks. Ahorita. En mi teléfono. Síganme en Tik Tok. Por cierto. Miren yo me pedí la. ¿Qué fue a triple verdad? ¿Eh? Esa es. Nos colocaron peque negro ¿no? ¿O no? ¿Era? No pero era triple digo. Oh sí. Aquí tengo un montón de hambre. Y chicken nuggets. Sergio se pidió un sándwich. ¿Y cómo se llama estas Vivi? Tropical Berry. Está súper buena. Se las recomiendo esta. Hola. Buenos días. ¿Cómo están amigas? Qué ojeras. Ya mano tomando aquí mi café. Con mi taza nueva. La que iba a regalar. Según yo. Les dije en el vlog. Ay yo les dejo ahí la cuchara. Para estar removiendo. Yo sé que. No se debe dejar ahí. Pero. Ay me está doliendo mi pancita. Ayer me pedí una hamburguesa. De tres carnes. Ahí bien. Bien jugosas. Ay. Bien grasosas. Me está dando un retortijón amigos. Yo no sé cómo aguante los. Los dolores de parto. Si estos retortijones. Me sienten súper feo. Pero oigan. Miren. Para las personitas. Que aún no sean mamás. Esos retortijones. Que te dan así bien fuertes. Créanme. No son iguales. Ay. A los dolores de parto. Pero si. Es así como que similar. Los dolores de parto. Son como que. Dolores de hueso. Aquí atrás. Pero ese dolor. También es fuerte. Ay. Pero bueno. Después de quejarme tanto aquí. Felicía. Ya me vine aquí. A la computadora. Como tomar mi cafecito. Ayer. Ya ni me bañé. Yo todo el tiempo me la paso eructando. Es que sufro un poco de gastritis amigos. Pero que todo el tiempo. Todo el tiempo estoy eructando. Que les iba a decir. Ahorita me quiero bañar. Me voy a tomar el café. Y me quiero meter a bañar. Y este. Y después me quiero poner a editar. Y quiero limpiar mi casa. Porque ayer estuve de floja amigos. Ayer estuve de floja. No tenía ganas de hacer nada. No cociné. Bueno. Para. Para. Para Sergio. Y para mí. Y para la tarde. Pues en la mañana. Y para los niños. Y todo. Por eso que dije. No vamos a comprar unas hamburguesas. Y aparte por lo que les conté. Del agua. Que se les estaba esperando. Y así. Pero bueno. Bienvenidos a un videíto más. Gracias por estar aquí. Gracias por todo su apoyo. Las quiero mucho. Y pues. Tengo que tomar mi café. Para poder sobrevivir. No. Desde las seis de la mañana. Se me quitó el sueño. Ya dieron las ocho. Sabemos que estaba ahí en la cama. En el teléfono. Se despertó Sergio. Y dije. Sabes que me voy a despertar. Pero como él estaba en el baño. Arreglándose todo eso. Dije ahorita. Ya me levanté. Me hice mi café. Le ofrecí un café. Y no quiso. Este. Me voy a tomar el café. Y me voy a bañar. Así que nada más. Feliz día. Ya me voy a bañar amigos. Ya tengo aquí. Mi toalla y mi ropa. Como quisiera. Levantarme más temprano. Aquí les cuento. Pues a algunas de ustedes. Les pasa lo mismo. Yo quisiera levantarme más temprano. Por ejemplo. Aquí me levanté a las seis. Porque siento que rinde más el día. Pero yo soy una persona. Que me levanto un poquito más tarde. Por Katherine. Por Katherine. Porque luego. Ella por ejemplo. Toma sus siestas en la tarde. Y se llega a pasar de las horas. Y después. Ya no quiere dormir en la noche. Se me duele un poquito más tarde. Y pues yo tengo que estar despierta con ella. No puede quedarse ahí despierta. Liam C. Él no toma. No toma ninguna siesta en la tarde. Desde que le dejé de dar pecho. Y desde antes creo. Le dejé de dar pecho a los dos años. Cuatro meses. Cuando ya estaba yo embarazada de Kathy. Este. Él no toma siesta. Entonces. Era la primera que cae en la cama. Se queda bien dormido hasta el otro día. Ahorita se levantó a hacer pipí. Pero no. Él no se levanta para nada. Se levanta hasta el otro día. Hasta eso. He tenido. Como que. Me he tenido más fácil de esa forma con él. Les platicaba a una chica en Instagram. Una de ustedes. Que cada niño es diferente. Kathy va súper avanzada en unas cosas. Y no está atrasada. Y así. Y Liam al revés. Iba atrasada en unas cosas. Que Kathy ya hace. Pero iba avanzada en otras cosas. Que Kathy aún no hace. Por ejemplo. Liam. Comenzó a decir más palabras. Chiquito. Y Katherine. Todavía no dice muchas. Pero no me preocupo. Te saben. Cada niño es diferente. Y pues esto no es una competencia entre ellos dos. Ni entre otros niños. Ustedes saben. Cada quien tiene su tiempo. Pero acá les digo. Me gustaría como que le andara más temprano. Siento que me rendiría más el día. Pero pues bueno. Siento que también ya estoy más. ¿Cómo se dice? Ya estoy más para allá que para acá. Como decimos los milicanos. O no sé si en otros países lo digan así. Que pues ya me deja hacer muchas más cosas. Mi pequeña. Ha pasado por etapas. Cuando les decía. Está súper chillona. Y así. Ya se le pasó. Ya es más independiente. La puedo dejar viendo la tele. Con sus juguetes. Y así. Ya me deja hacer mucho más. Se pone de chillona. Y siento que va a ser. Próximamente. Cuando le salgan. Otro. Cuarteto. De muelas. Si se dice cuarteto. Si no. Porque si. Si porque son cuatro. Cuando le salgan nuevamente las muelas. Ya tiene cuatro. Que son solamente una. En cada lado. Pero estoy segura. Que le van a salir otras dos. Elía nada más tiene dos muelas. Después de los colmillos. Siguen dos muelas. Dos muelas. Dos muelas. Dos muelas. Les platicaba. Catherine ya se deja lavar los dientes. Un poquito más que antes. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Come súper bien. Esta niña come. Pero todo lo que me ve comiendo. Quiere comerlo. No le doy todo. Porque algunas cosas son picantes. Pero ella es súper buena para comer. Todo lo contrario de Elía. Como le decían a ustedes. Una de ustedes me preguntaba. Mariana dame consejos para mi nena. Pero es que miren. A veces los consejos no sirven. Porque cada niño es diferente. Elía me costó tantísimo amigas. Que comiera. Y Catherine no tanto. Bueno. No comía tanto. Pero sí comía. No sé cómo explicarles. Y Elía sí me costaba. Y yo me preocupaba. Yo decía. Pero si no come. Está súper flaquito. Y pero poco a poquito con el tiempo. Y aún así. Déjenme decirles. Que aún así. Catherine come más cosas que Liam. Y eso que Liam tiene cuatro años y medio. Y me dijo. Ya va para cinco años. Pero también entiendo que hay personas que son así. Yo conozco personas que no comen de todo. Y él es así. Pero si trato de darle vegetales y todo eso. Y si se los come. O a veces. No es sistema. Tal vez estoy mal. ¿Verdad? Ustedes saben. Yo soy una mamá muy imperfecta. Al igual que todos. A veces le digo. Cómete tus verduras. Y te voy a prestar mi teléfono. Porque me encanta jugar mi teléfono. Tiene ahí jueguitos de Talking Tom y esas cosas. Y así come. O le digo. Vamos a salir allá abajo en la bicicleta. O así. Tal vez estoy mal hora de hacer eso. Pero como que uno como mamá. Busca las alternativas para que ellos coman. Coman. Antes le dejaba el teléfono. Algunas de ustedes me dijeron que no. Que no hiciera eso. Y traté de quitárselo. Y ya comes en el teléfono. Come con nosotros. A veces lo dejo que coma ahí en la sala. Si es que no comió con nosotros. Y después le da un poquito de hambre. Y lo dejo que coma en la sala. Pero si nos gusta comer en familia. Cuando llega Sergio. Porque pues en la mañana. No está. ¿Verdad? Pero pues comemos todos juntos. Pero hay días que no. También. O hay días que les doy comer a ellos. Y digo. ¿Sabes qué? Voy a comer después. Porque aún no tengo hambre. Porque quiero ver una serie. Y así. Hay que también darnos tiempo para nosotras. Como mamis. Para que no nos. Como que no nos aburramos. Para que no colapsemos. Y así. Mi consejo para todas las personitas. Que son mamis. O que van a ser mamis. Es si. Disfrútate. Toda etapa de tus hijos. Hasta los desvelos. Pero siempre tener en mente. No va a ser para siempre. Y esto aplica también. Que no van a ser pequeños. Para siempre. Katy no es una recién nacida. Ya no se la pasa. Tan pegada al pecho. Como cuando recién nacido. Van creciendo. Van creciendo. Te van dejando hacer poco a poquito cosas. Si llega un momento. Cuando. Cuando. Están recién naciditos. Que. Que como que. Dices. Ay. Ya quisiera que estuviera más grande. Y eso. Pero por ejemplo. Yo extraño. A Katy y a Liam. Cuando eran bebecitos. Pero estoy feliz. Porque me dejan hacer más cosas. Como que ya me siento un poco. Más libre. ¿Verdad? Tal vez suena feo. Pero ya me siento un poquito. Más libre. Y feliz a la vez. De verdad. Mis pequeñitos. Juegan amigos. Me encanta. Verlos jugar. Y le digo a Sergio. Yo no me arrepiento de Katy. Yo creo que nadie se arrepiente de sus hijos. ¿Verdad? Pero. Porque pues Katy. Fue una niña deseada. Igual que Liam. Solo que con ella le pensamos más. Porque ya teníamos a Liam. Estuvimos. No. Sí. No. Hasta que nos decidimos. Y pues. Si me preguntan. Para las personitas nuevas. Porque hay muchas mamis nuevas por acá. Nos decidimos. Sergio y yo. Porque queríamos tener otro bebé. Y también por otra parte. Queríamos darle un hermanito. O hermanita a Liam. No ha sido nada fácil. La verdad. Yo estoy sincera. No ha sido nada fácil. Entonces. Ver a jugar a mis pequeñitos. Se andan correteando. Liam. Le hace cosquillitas. De repente. Como que me les quedo viendo. Que ellos no me vean. Y veo que el baila ahora se les dice. Beso. Beso. Y ya no se deja. Como que. Ay. Quítate. No quiero tus besos. Pero es súper súper bonito. Y ahí me doy cuenta. Que soy sumamente feliz. Que mis hijos estén bien. Tengan salud. Estén felices. Me hace muy. 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 Muy feliz. Y con esto. Que les digo. No quiero. No quiero. ¿Cómo se me podría decir? No quiero. Ay. No quiero que ustedes se sientan mal. Que tal vez tienen un hijo. Yo entiendo. No todos estamos en la. Posibilidad económica. De tener otro hijo. O estamos en tiempos difíciles. Deja tú lo económico. Porque no nada más es lo económico. Tiene mucho que ver. Sinceramente. También tienes que prestarle atención a tus hijos. No todo el tiempo es dinero. Porque. Conozco. Bueno. Hay gente. Hijos de millonarios. Criados por otras personas. Porque pues los papás. Aunque tienen mucha posición económica. No tienen tiempo para ellos. Entonces. Por eso también. Cuando. Antes de tener a Katherine. Yo y Sergio estuvimos pensando. Entonces ya aún podíamos. En lo económico. Aún podíamos sustentar a otro bebé. Y pues sí. A pesar de que en ese tiempo. Sergio tenía un trabajo. No tenía todavía su negocio. Pero aún podíamos tener otro hijo. Sustentarlo. Y llevar una vida sin carecer. O que aún tuviéramos para darle a los dos. Pero. Obviamente. Cuando tienes. Vas a tener un segundo. Tercer. Cuarto. Quinto hijo. Tienes que pensar. En lo económico. Pero lo primero. Lo primero. Es que tengas tiempo para ellos. Mi humilde pendiente. Tienen que estar de acuerdo conmigo. A un hijo no nada más se le da ropa. Juguetes. Sino también atención. O los niños quieren mucha, mucha atención. Y yo entiendo que tal vez hay mamis solteras. O mamás que tienen que trabajar. Pero siempre hay que buscar un momento. Para nuestros hijos. Por ejemplo. Aquí les cuento un poquito. Sergio ahorita está súper, pero súper, súper pobrecito. Ocupado en el trabajo. Les platicaba en otro video. No tiene los mismos empleados. Con esto del COVID. Entonces está súper ocupado. Llega cansado. Y lo he visto así. Hasta se lastimó su pie. Porque ha estado haciendo fuerza en el trabajo. Y luego los niños veo que se le acerquen. Y él como que está cansado. Y si le he dicho. Sabes que tienes que jugar con los niños. No nada más que tienes que matar para traerles dinero. Porque los niños no se van a acordar. Que si les compraste un juguete. Que si anduvieron en un carro lujoso. Que si anduvieron en una mansión lujosa. Que si. No. Los niños se van a acordar. Y acuérdense también ustedes. Como niño. Uno se acuerda de los momentos con nuestros papás. Que cuando jugábamos con nuestros papás. Con nuestros hermanos. Con nuestra mamá. O con nuestra mamá nada más. O con nuestro papá nada más. Si es que eres. Tu mamá es mamá soltera. O papá soltero. Es lo que más recordamos a los niños. No. Yo no me acuerdo. Si anduve trayendo unos zapatos caros. O si anduve en carro. O si anduve en una casa. De dos pisos. De un piso. Lo que sea. O a lo mejor. De lámina. O lo que sea. No. Yo me acuerdo de los momentos. Y son los más bonitos. Que jugábamos con mi papá. Con mi mamá. Cuando nos llevaban a pasear al parque. Cuando nos llevaban papá al río. A la laguna. Y así. Porque mi papá. Nos llevaba a muchos. Muchos lados. Por ejemplo. Nos llevaba a Cuernavaca. A comprar. De shopping. Y toda la cosa. Bueno. Ya más grandes. Pero sí. Son los momentos que más recuerdo. Yo no recuerdo. Y así como que dijeras tú. Mi papá. Bueno. Sí. Sí me acuerdo. ¿Verdad? Pero. Como que valoro más. El tiempo que mi papá. Se tomaba. Porque mi papá. Es un hombre. Súper. Súper. Trabajador. Y él todavía se tomaba los domingos. Para llevarnos a pasear. Es algo que yo recuerdo. Y valoro. Y digo. Yo quiero que mi hijo. Se acuerde de eso. Por ejemplo. Luego. También hablo con Sergio. Porque. Tener un negocio propio. No es nada fácil. Lo he visto en él. Y yo le he dicho a él. Yo te admiro. Por todo lo que has logrado. Pero también. No me gusta. Para todo tiene sus contra. No me gusta. Que a veces no tienes mucho tiempo. Para nosotros. O para los niños. En forma de que. Ya los sábados. O domingos. Los domingos. Porque hasta. Estás trabajando hasta sábado. Porque ahorita están muy ocupados. Gracias a Dios. Económicamente. Eso es muy bueno. Pero le digo. Tenemos que salir. Tenemos que sacar a los nenes. Bueno. También aparte. Por lo del COVID. Ahorita. Pero le digo. También tienes que hacer tiempo. Para los niños. Tiempo para nosotros. Aunque pues. Yo de mi parte. Yo sé que mis hijos. Van a tener muchos recuerdos conmigo. Porque pues. No trabajo. Por así decirlo. Aunque el ser a más de casa. Es un trabajo muy pesado. Hago YouTube. Pero pues estoy con ellos. En lo que. Los estoy viendo. En la computadora. Los veo. Y así. Pero le digo. También. No nada más. Hay que enfocarnos en el dinero. El dinero no es todo en la vida. Gracias a Dios. Nos ha dado. A manos abiertas. Por el momento. No sé si toda la vida va a ser así. Pero siempre hay que enfocarnos. También en los niños. Darles. Darles momentos de calidad. Entonces sí. Les digo. Yo hablo con Sergio así. De esa forma. Porque si luego lo veo cansado. Y así. Le digo. Pero también tienes que hacer tiempo para los niños. Y lo hace. Pero bueno. Les voy a cortar esta plática. ¿Por qué no me he metido a bañar? ¿Y por qué? Y escuché que se despertó Caterine. Yo tengo taquitos para mi pequeño. Y él me está ayudando a sacar las tortillas. De este lado tengo el queso. Esto yo lo voy a hacer. El queso. Voy a cortarlo en pedacitos. Y pues yo aquí de este lado ando calentando las tortillas. Pero tiene que aprender a ayudar a mami también. No es su deber. Pero pues tiene que hacerlo. Hay que ponerles actividades. Porque ellos son bien inteligentes amigos. ¡Ay! ¿Y esto qué? Júntalo. Muy bien. Tiene rato que salí de bañarme. Ya se me secó el cabello. O todo. Está bien esponjado. Ya me lo dañé. La verdad. Ay cabello. Es lo que me choca. Estos cabellitos ahí. Todos tercos. Que siempre los traigo así. Los odio más no poder. Pero pues bueno. Ya hice también unos taquitos dorados aquí. O si les enseñé. ¿No? Que Lian me estaba enseñando. Me ayudando. Perdón. Y este. Ya yo los freí todo esto. No crean que yo no pongo a hacer esto. Y pues ahorita ya me senté. La vi un poquito de trastes. Me voy a sentar a compartirles un vlog. Vlog. Con K. Un vlog. Es que se me hace difícil pronunciar. Vlog. No es vlog. Ah. No sé cómo se diga. Como sea. Estoy de mente. Un vlog con K. Lo voy a poner Mariana Vlogs. Con K. Como vlog. No sé si era vlogs. Pero pues ya nada más amigos. Yo siempre viendo mi cabello. Perdón. Perdón. Sé que es molesto. Ya se despertó la pequeña. Se durmió. Se despertó. Ya se durmió. Y despertó dos meses. ¿Y qué más les iba a decir? Pues nada más voy a hacer eso. Les voy a publicar el video. Y me quiero poner a acomodar ropa. Ayer Sergio trajo ropa que me mandó a lavar. La voy a acomodar. Quiero limpiar. ¿Y qué voy a cocinar? Tal vez más al ratito. Por lo que sí. Voy a ir al supermercado de rápido. A traer algunas cositas. Ayer pasamos a una tienda mexicana. Después de lo que vieron que les grabé. Pasamos a una tienda mexicana. A comprar algunas cosas. Pero no había crema Lala. Porque yo amo esa crema. Los dos sirve también. Y no había. Así que voy a tener que comprar. De la otra. De la Sour Cream. Que venden ahí en el supermercado. Que no me gusta. Porque sabe muy, muy agria. La Sour Cream. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y este... Y a Liam le compré varios de estos, varios shorts. Miren, toda esta ropa que está aquí, ya ropa que ya no les queda a los dos. O sea, tanto de ella y tanto de Liam. De Liam más, saqué más ropa que ya no le queda. Así que bueno, voy a seguir aquí doblando ropa, amigos. No, acomodándola, porque ya me la entregan doblada. Bueno, alguna me la doblan de diferente manera y pues tengo que doblarla a mi manera. Así que pues vamos a seguir. Aquí se me ha ido todo, todo el día.